Hola, qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín en directo desde Ibiza para hablar sobre el golpe de calor. Es un trastorno relacionado con el calor que creo que es interesante comentarlo ahora, porque al menos en el hemisferio norte hay una ola de calor bastante intensa y concretamente en España en las últimas semanas hay. Los datos indican que han muerto más de mil personas, desgraciadamente, debido a esta ola de calor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es repasar un poco el tema porque también no solo es porque sea interesante, sino porque aunque sea en el hemisferio sur, el que me estáis viendo, pues también puede ser que en cierto momento pueda encontrarse con el mismo problema y además que los golpes de calor en algunas ocasiones no están relacionados con el problema de la época del año, sino que pueden darse en cualquier momento del año, como después comentaremos. Quiero hacer durante este mes más vídeos en directo sobre lo que queda de mes y el mes que viene, precisamente por el exceso este de calor que a veces hace difícil a según qué horas hacer vídeos y trabajarlos. Entonces prefiero que a esta hora, que es un poco más tarde, al menos aquí en España, que creo que coincide con la primera hora de la tarde en América, pues quiero ir haciendo en directos e ir aprendiendo a ver si aprendo a compartir la pantalla para dar datos o hacer algún tipo de presentación y compartir después, cuando acabe la presentación, las preguntas que que me que me hagan antes de seguir el comentar que hace un par de semanas o tres hubo mensajes de alguien, un par de cuentas que utilizó mi foto, la misma que utilizo en el canal y mi nombre para hablar de temas que no tienen nada que ver con lo que yo trato y sobre temas que seguramente, bueno, seguramente no, seguro que son timos o estafas. Entonces hay que ir con cuidado porque las eliminé, lo denuncié a YouTube, pero después volvieron a aparecer. Ahora parece que está la cosa más tranquila, pero veo que con otros youtubers, tanto grandes como pequeños, les pasa esto que veo comentarios de gente que los intentan suplantar. Después simplemente en el canal ves que no tienen ningún tipo de suscriptor. Entonces esto, antes de seguir con el directo, quería comentar, comentar este tema, el tema de este tipo de gente. Bueno, entonces si entramos en el tema del golpe de calor, bueno, lo que he comentado que aquí en España más de mil personas han fallecido tristemente en las últimas semanas, algunas personas de no mucha edad, o sea que tenían cincuenta y pocos años. Entonces creo que es interesante comentarlo y hablar del tema. De hecho, yo hace una semana aproximadamente, yo mismo por la noche noté que me costaba de respirar, tenía una cierta dificultad respiratoria debido, y estaba sudando debido al calor. Y bueno, me pareció preocupante. Digo, ostras, esto a mí he sobrevivido a un COVID grave y al final va a acabar conmigo la ola de calor. Pero bueno, aparte de bromas, lo que sí que es verdad, que tenía como una sensación de sofoco impresionante, con incluso sensación de dificultad respiratoria. Y lo que hice fue simplemente el ducharme, el beber agua, ir bebiendo agua y después utilizar un ventilador. Entonces, por el mecanismo, esto que se llama de convección, creo que es el mecanismo físico en el que se va pasando aire y va eliminando, evaporando el calor y entonces va enfriando el cuerpo. Con esto fui superándolo. Entonces, ¿qué es un golpe de calor? Entonces, el golpe de calor es una situación en la que fallan los mecanismos de termoregulación del organismo, de forma que la temperatura es mayor a 40 grados, no la puedes bajar y estos fallos en la termoregulación darán lugar a que la temperatura vaya aumentando y se mantenga a más de 40 grados. Entonces, esto irá provocando un proceso inflamatorio en los diferentes órganos, porque no están estructurados o diseñados, por decirlo de alguna manera, para que aguanten estas temperaturas. Y además, los mecanismos de compensación suele ser una vasodilatación en la periferia, por orden del hipotálamo, o sea, en la piel, quiero decir, en la periferia me refiero, en la piel, y también la sudoración. La sudoración, el sudor, lo que hace es que cuando aparece en la superficie y se evapora, esto hace que eliminemos el calor. Y la vasodilatación también consigue que se vaya enfriando la superficie de la piel. Lo que pasa es que cuando esta vasodilatación es muy intensa en la superficie, en la piel, lo que ocurre es que empieza a haber una isquemia en órganos internos, en los músculos, por eso puede haber una debilidad, y en otros órganos como el cerebro, el pulmón, el corazón, los riñones, el hígado, el intestino, en fin, órganos que el hígado, como he dicho, que pueden ser vitales. Y esta isquemia, esta falta de llegada de oxígeno y nutrientes a estas partes, pueden dar lugar a una situación de fallo multiorgánico y al final puede ocurrir la muerte. Eso puede pasar, esta situación de golpe, calor y temperaturas corporales mayores a 40 grados, puede pasar en unas 6 horas, depende de la persona y cómo esté la situación previa a la persona, y puede morir en 24 horas. El porcentaje varía, las estadísticas, entre un 20 a un 60 por ciento. Todo dependerá de lo rápido que se actúe con la persona y lo deteriorada que esté previamente. Entonces, si tenemos en cuenta esto, ¿cuáles son los síntomas que podemos encontrar? Pues los síntomas son, en primer lugar, síntomas a parte de la temperatura elevada, que he dicho de 40 grados o más de temperatura, grados Celsius, serían 104 Fahrenheit, creo, creo. Esta temperatura, a parte de esta temperatura elevada, lo que he dicho de la inflamación y la isquemia afecta, en primer lugar, al sistema nervioso. También la piel, podremos ver cómo se afecta. Sistema nervioso en el sentido de que la persona empezará a estar más confusa, puede llegar a estar agitada, puede llegar a perder incluso el conocimiento, tener algún síncope, incluso podría llegar a convulsionar y a entrar en coma. Por supuesto, al final morir si se afecta todo el organismo. En cuanto a la piel, como he comentado, que había una vasodilatación, pues la piel está roja, la cara roja, blaun flushing, blushing, es decir, la cara enrojecida, la piel enrojecida, pero curiosamente el mecanismo del sudor se empezará a deteriorar y en general, al menos en el golpe de calor clásico, lo que nos encontraremos es que dejará de sudar. O sea, tendrá una piel enrojecida, pero seca. Entonces, hay que estar al tanto también a este síntoma. Y después se afectarán otros órganos, aparte del sistema nervioso y la piel, como por ejemplo el corazón, tendrás más taquicardia, o sea, palpitaciones. La respiración empezará a ser más dificultosa, una respiración más rápida, más superficial y puede afectar también al aparato digestivo, que puede empezar la persona con náuseas, con vómitos, incluso podría tener diarrea. Y también tendrá cefalea, es decir, dolor, dolor de cabeza, integridad muscular y síntomas por el estilo. Pero básicamente es esto lo que se presentará. Entonces, ¿qué tipos hay de golpe de calor? ¿Qué diferencias hay entre ellos? Pues en realidad se distinguen dos tipos, que es interesante comentarlos. Uno sería el golpe de calor clásico y el otro es el golpe de calor por esfuerzo. Son situaciones distintas. Muchas veces cuando se habla de calor se habla del clásico, pero hay que tener en cuenta también el esfuerzo, que también pueden solaparse. O sea, aquí son distinciones que hacemos, pero a veces puede haber mezclas entre los dos. El clásico sería el que puede darse en personas mayores, personas que son más vulnerables, aunque también se puede dar en niños, o sea, en edades extremas y normalmente en personas mayores, pues que seguramente tienen problemas de corazón, de pulmón, del riñón, del hígado, que tienen patología previa, tienen enfermedades y seguramente están consumiendo medicación que te puede alterar los mecanismos de tumorregulación. A veces pueden ser personas que ya empiezan a tener un poco de demencia o personas que tienen problemas psiquiátricos, incluso aunque sean más jóvenes, de forma que tienen dificultades para buscar espacios más frescos, para, digamos, valerse por sí mismas. Entonces, esto hace que sean más vulnerables y si nadie está al tanto, es posible que en situaciones en las que la temperatura ambiental aumenta mucho, pueden acabar mal. Por supuesto, un niño, un caso típico sería la situación en la que un niño se lo dejan sin darse cuenta porque su padre o su madre están muy atareados en sus pensamientos y se olvida que lo han dejado en el coche en un día soleado y al cabo de poco tiempo dentro de un automóvil cualquier persona, pero más si es un niño, puede sufrir un golpe de calor y que se lo encuentren desgraciadamente fallecido. O sea, que esta sería una situación, la clásica. Y después está la situación que es por esfuerzo, lo que también hay algún caso que ha salido en los medios de comunicación. Uno típico sería el de los deportistas o los soldados, por ejemplo, que puede ser en personas jóvenes que sean atléticas, que puede ser una causa incluso de muerte súbita. Estas personas lo que ocurre es que hacen un ejercicio físico intenso, pero en un ambiente caluroso y además con un elevado, muchas veces un elevado grado de humedad. Entonces puedes sufrir un golpe de calor, que se parece mucho al anterior, el mecanismo es parecido, pero a veces puede haber en la presentación algunas diferencias. Bueno, la más evidente de diferencia será que te encuentras que es un deportista, una persona joven que ha sufrido esta situación. Entonces el tema es que esto también se puede dar como en algunos casos que se han descrito en situaciones de actividad laboral. Si una persona se dedica a la limpieza, está de día, está, lleva un uniforme y además esta persona está obesa, por ejemplo, incluso toma algún tipo de medicación, aunque sea más joven, puede también sufrir un golpe de calor. Y esto sería un golpe de calor por esfuerzo, aunque puede tener componentes del clásico. Entonces, desgraciadamente, algún caso se ha comunicado de fallecimiento. En el caso, por ejemplo, de bomberos, que además de estar en un ambiente caluroso por motivos obvios, por ejemplo, en las situaciones actuales de incendios que hay aquí en España, es una exageración, pero también por Europa, se están dando casos, aparte del calor, que es cada vez más extremo, pues estas situaciones harán que si esta persona se expone tanto al calor y además lleva un traje especial que le está cubriendo, que le da aún más calor, pues puede acabar teniendo un problema de un golpe de calor y acabar mal. O trabajadores en la fundición o herreros, o sea, cualquier tipo de trabajo que esté expuesto a calor y tenga que hacer un ejercicio físico vigoroso. Entonces, estas personas tienen que tomar muchas precauciones de cubrirse, de ventilarse, de estar a la sombra siempre que puedan hacer interrupciones, ir bebiendo agua abundante para evitar la deshidratación y que esto pueda empeorar la situación más rápido. Entonces, habrá que tenerlo en cuenta las diferencias que hay entre el golpe de calor, este que hemos comentado clásico y el golpe de calor por esfuerzo. Hemos dicho que hay muchos puntos en común, como por ejemplo, este de la temperatura muy elevada de 40 grados o más y las síntomas de alteración del estado de conciencia y taquicardia, dificultad respiratoria, pero que puede ir empeorando con un distrés respiratorio, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia hepática aguda, esto que he dicho el distrés respiratorio, en fin, una coagulación intravascular diseminada que la persona también empiece a tener sangrados, también secundario a la afectación hepática, pero la diferencia puede ser en que la piel, por ejemplo, en el clásico golpe de calor suele estar roja y seca porque deja de sudar, pero en el caso del golpe de calor por esfuerzo puede estar la piel humedecida y tener algo de sudor, o sea que esta es una diferencia. Pueden tener acidosis láctica por la situación del ejercicio físico, que no vamos a entrar aquí, pueden tener la glucemia muy baja, más que en el otro caso, pueden hacer una insuficiencia renal aguda. En el otro caso, en el clásico, habrá una disminución de la producción de orina, una oliguria, o sea, orinarán menos de lo normal, pero en el caso de la que es por esfuerzo, pueden tener una insuficiencia renal aguda, que en parte puede ser por una rhabdomionisis, es decir, que es una rhabdomionisis sería una rotura muscular que libera sustancias a la sangre que no deberían estar y acaban afectando al riñón, o sea, es una situación potencialmente grave. Y también se ve más la coagulación esta que he dicho intravascular diseminada en el caso del golpe de calor por esfuerzo. Entonces, esta sería la diferencia entre unos tipos y otros. Entonces, ¿esto cómo se diagnostica? Pues, bueno, si ves a alguien que ha estado expuesto al calor, un deportista o una persona mayor por las circunstancias, y que tiene una temperatura mayor de 40 grados, y además con una alteración del estado de consciencia, pues ya sospecharás. Entonces, normalmente el médico lo que hará sería un diagnóstico diferencial, ver si esto no se, podría ser una crisis tiroidea, que también es una situación urgente, una hipertermia maligna, puede ser una meningitis, una meningoencefalitis, o sea, una inflamación de las membranas que cubren el cerebro, puede ser un accidente vascular cerebral que curse de esta manera, que también podría ser, puede ser un síndrome serotoninérgico y la hipertermia maligna, creo que ya la he dicho, y había alguna situación más que habrá que tener en cuenta, pero me he olvidado. Entonces, luego lo consultamos. Entonces, esto lo que se hará normalmente será medir la temperatura, normalmente la temperatura axilar no sirve, se tendrá que medir la temperatura rectal de una forma continuada, se hará una analítica para valorar cómo está la glucosa, los iones, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, en fin, para ver cómo están los iones, las CKs, por lo que he dicho antes de la raptomiolysis, ver cómo está la función renal, la función hepática, que no sé si lo he dicho antes, pero puede haber un aumento de las, habrá un aumento de las transaminasas, después, bueno, un electrocardiograma, que habrá taquicardia normalmente, una radiografía de tórax, que si hay una afectación pulmonar y la situación es importante, puede haber un edema, empezar a haber un edema pulmonar, una gasometría arterial para ver cómo están los iones, antes no lo he comentado, pero sí, sí lo he comentado, en el desfuerzo puede haber una acidosis láctica, pero en el caso del golpe de calor clásico, pues normalmente habrá una alcalosis, es decir, que el pH aumentará. Entonces, lo que nos interesa es qué hay que hacer en los primeros auxilios. En primer lugar, si ves una situación en la que hay una persona que tiene estas características, sea una persona mayor, un niño, o sea un deportista, un trabajador, o alguien que ha estado muy expuesto al calor y que tiene una temperatura muy elevada, está muy caliente y está con la consciencia alterada, pues lo primero que hay que hacer es proteger a la persona, pero habrá que avisar emergencias, porque esto es una emergencia y esto habrá que ir al hospital y esto habrá que tratarlo en la unidad de cuidados intensivos, o sea que es una situación grave. Entonces habrá que llamar a emergencias y mientras tanto, pues habrá que tener sentido común, habrá que intentar bajarle un poco la temperatura en la medida que se pueda, intentando poner a la persona a la sombra, en reposo, en un lugar fresco, ventilado, si puedes abanicarle o poner un ventilador mejor, en un sitio que pueda, ya digo que estar fresco y en reposo y lo que habrá que darle es, si se puede, agua, si está consciente, claro, agua que esté un poquito fresca, irle dando bebiendo, no en grandes cantidades, por supuesto que no lleve alcohol ni cafeína, nada, agua, a veces las bebidas estas de deportistas que llaman algo de electrolitos, también podría haber, pero yo no me complicaría la vida, o sea, darle agua normal y quitarle la ropa en la medida que se pueda y con una esponja o con compresas que estén mojadas con agua, pues ir refrescando en la zona del cuello, las axilas, ir refrescando a la persona, o sea que esto es sentido común hasta que llegue la ambulancia y se lleve a la persona al hospital. También el agua por aspersión o por nebulización, esto que agua que pulverizan, que a veces en los restaurantes, en sitios que están al aire libre en verano, por ejemplo, aquí en Ibiza, hay muchos sitios, tienen estos sistemas de nebulización o de aspersión de agua, que esto también es un sistema para bajar la temperatura corporal. Entonces no hay que dar antitérmicos porque no sirven para nada, ya pueden interferir y como he dicho antes, el hígado puede estar alterado, sobre todo en el caso que sea un golpe de calor por esfuerzo, pues si das paracetamol o aspirina o cuestiones de este tipo, puede ser que empeores también todo lo que es la alteración de la coagulación y que puede haber más hemorragias. O sea que habría que ir con cuidado en este sentido. Después a veces se comenta lo del tema del agua fría, pero el, o sea, una cosa es lo que se haga en el hospital, pero a nivel normal, el darle o mojarle con agua muy fría tampoco se recomienda porque es posible que la persona empiece a temblar y esto genere calor corporal, o sea que sea contraproducente, o sea que habrá que tener en cuenta esto. Después si la persona entrará a amparada cardiorrespiratoria, pues hacer el RCP, que esto siempre es interesante, tener unas nociones básicas por parte de cualquier persona para empezar a hacer las compresiones torácicas. En el caso de la persona, deje de respirar y deje de funcionar su corazón. En el caso de ir al hospital, no vamos a comentar mucho aquí el tema de hospitalario, pero lo que harán será hidratar a la persona con sueros, el hacer las pruebas complementarias que he comentado antes, es enfriarla a la persona que se puede hacer bañándola, pulverizando agua en aspersión, en algunos sitios con hielo, pero bueno, esto ha de ser en el hospital y a la persona la trasladarán a la UCI. Normalmente las arritmias no se recomienda que se traten con medicación, sino bajando la temperatura, aunque a veces las infusiones que se hacen para hidratar estarán a una temperatura más ambiental, más baja para refrescar a la persona con el líquido que le introduces por la vena y a veces también se utilizarán porque puede tener convulsiones, pues benzodiazepinas o fenobarbital o productos de este tipo. Pero esto ya será a nivel hospitalario. Entonces yo creo que no me olvido. Ya digo, esto se hará en la UCI. O sea que este es el tema que quería comentar ahora. Quería comentar hoy. Llevamos 20 minutos, creo. Entonces voy a mirar el chat. Pues a ver si hay alguna pregunta. ¿Qué podemos comentar? A ver si podemos ver. Ahí puedo empezar a interaccionar. El tema es que ya digo, quiero hacer más directos precisamente por la situación esta que comento del calor insoportable este que hace y me resulta más cómodo en directo, aunque el problema que tienen los directos es que es posible que después tenga que repasarlo porque es más fácil equivocarse. porque lo haces de un tirón y puede ser que sea un problema. A ver. En Valencia, en Valencia me comentan que hay 39 a la sombra. Sí, aquí en Ibiza hace un par de días. Recuerdo que en Barra del Rey la temperatura que marcaba en un reloj que hay, no sé si estará bien o no, pero era 40 grados. Lo que pasa es que estaba al sol. Pues sí, estamos en Londres. Creo que han dado noticias de que llegaban a los 40 grados. O sea que un buen negocio será dedicarse a poner aires acondicionados en ese país. Porque si van teniendo temperaturas más altas, ahí se ve que no tienen aire acondicionado. Al menos cuando he estado yo, no había los sitios en los que he estado. El agua, a ver, el agua no es. Pues sí, el agua. Aquí me comentan que sí, el agua no hace falta que sea ningún agua especial. Es tener agua y no complicarse, no complicarse mucho la vida. Aquí lo que comentan es que soy hipotensa desde niña y diabética hace 20 años. Pues sí, lo que me salva. Claro, si tienes aquí, no lo creo que no lo he comentado, que en la situación esta de golpe de calor, la tensión puede bajar, pero a veces también puede subir. O sea, se pueden dar las circunstancias. Claro, si tienes diabetes, sobre todo si está mal compensada, podrías tener más problemas. Lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones estas de primeros auxilios, pues intentar utilizarlas también para prevenir lo de sentido común y ducharse con agua fría cada media hora. Hombre, tampoco hay que exagerar. El agua fría, quizá que no esté fría, que esté un poco templada, porque a veces el agua fría, lo que pasa es que da escalofríos que es un mecanismo que tiene el organismo para generar calor, que es la situación opuesta. Entonces, lo que no nos interesa es el exagerar en este sentido. Aquí me comentan que en Granada, 44 a la sombra. Yo desde niño no había los monegros. Me acuerdo que había temperaturas a veces exageradas. Buenas noches. Aquí dicen se espabilan y no quieren ir al hospital. Tienen miedo. Hombre, depende de la circunstancia, pero si realmente tiene una temperatura muy elevada, aunque se recupera un poco utilizando las medidas de primeros auxilios, tendrían que ir al hospital, porque ya digo que sobre todo si tienes antecedentes de enfermedades previas o tomas medicaciones. Hay medicaciones, no lo he comentado antes, pero hay medicaciones que pueden que pueden alterar esto. Los neurolépticos, anticolinérgicos, después antidepresivos, luego los medicamentos para la hipertensión, por ejemplo, los diuréticos, también por motivos obvios, pues pueden, pueden también favorecer el golpe de calor y los beta bloqueantes, porque a veces producen vasoconstricción. Todos los fármacos que produzcan una vasoconstricción lo que hacen es neutralizar la vasodilatación, o sea, la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel, que es un mecanismo de compensación. O sea, que esto podría favorecer el que en una situación de mucho calor, pues que en peores. O sea, que hay que ir bebiendo agua y ir escapándose de ir corriendo de una sombra a otra, ¿no? Casi, sobre todo en sitios en los que hay más de 40 grados. Doctor, aquí me comenta Erika que yo hace poco sentí un calor y me desmayé y terminé en el hospital. Pues espero que se recuperara totalmente, ¿no? Si está escribiendo aquí es porque se recuperó. Entiendo yo que sería un golpe de calor o un agotamiento por calor. A veces puede haber calambres también. En fin, hay que aquí me comentan ya casi un millón de suscriptores. Pues sí, no lo he mirado desde ayer, pero creo que me faltaba poco. Supongo que de aquí al fin de semana llegaré. No tendría que empezar a hacer directos ahora, quizás. No lo sé si será buena idea o no, pero quiero empezar y a utilizar presentaciones, a ver si a ver cómo resulta en el mes de agosto, que igual al menos en España no es un buen mes para para el tema de los vídeos, pero bueno, al menos en mi canal. Aquí Elizabeth me dice un placer escucharle todo. Muchas gracias y bueno, hago lo que puedo, intento hacerlo lo mejor posible. Aquí me preguntan por qué taquicardia con el calor extremo o cómo evitar el desmayo. Pues es por los mecanismos estos que he dicho de que hay una vasodilatación, entonces llega menos sangre a los diferentes tejidos y a los músculos, incluido el músculo cardíaco, pero los músculos esqueléticos en los brazos y las piernas. Entonces, el corazón intenta bombear más sangre para compensar. Entonces, por eso pasa. ¿Y cómo evitar el desmayo? Pues la única manera es lo que hemos comentado, ¿no? El ir bebiendo agua, intentar estar en lugares ventilados siempre que puedas a la sombra, intentar cuarecerse si hay aire acondicionado, pues el mejor sistema sería el aire acondicionado, está claro. El utilizar ventilador, que es lo que hago yo, aunque aquí yo, por ejemplo, estoy en malas condiciones. Estoy aquí en España ahora es de noche, son las 12 menos cuarto, 12 menos 10, pero estoy en una habitación encerrada. O sea, que esto que estoy haciendo yo ahora para que haya un poco más de aislamiento y no haya ruido, no habría que hacerlo. Pero yo, por ejemplo, tengo aquí, esto no sé si se ve, el agua para ir bebiendo de vez en cuando. Ya no solo porque de tanto hablar se seque la boca, sino también por la situación esta de calor. Aquí me preguntan, mi problema es que sudo mucho por la cara y el cuerpo apenas, es muy sagrado, ¿qué me aconseja? Pues no sé, esto habría que ir al médico para estudiar el motivo, lo normal. A veces hay diferencias individuales, ¿no? De que hay personas que tienen tendencia a sudar más por alguna parte del cuerpo que por otra, ¿no? El caso típico es de la hiperhidrosis en la que hay personas que sudan mucho por las manos o en los pies de forma muy localizada y a veces hay intervenciones que se hacen sin patectomías y bueno, intervenciones en las que hacen una sección de un, de unos nervios, unos plexos nerviosos que hay, el plexo brachial que según qué niveles lo que hacen es que disminuye la sudoración o la tendencia a enrojecerse según el nivel en el que seccionan estos nervios, ¿no? pero bueno, antes de hacer esto habría que hacer un diagnóstico y habría que valorarlo y a estas personas les ocurre haya calor o no, claro, si es una época calurosa todavía más. Aquí en Venezuela siempre hace calor pero no con humedad, mucho calor, se sofoca y es mortal. Calor y humedad, sí, aquí en Ibiza como estamos en una isla 40 kilómetros de largo por 15 de ancho pues hay humedad, ¿no? A veces da la sensación de que estamos en un barco y esto claro, si sumas al calor la humedad todavía peor porque cuando no hay humedad también te puedes esconder a la sombra parece que que estás mejor, ¿no? En cambio aquí a veces parece que no hay diferencia entre la sombra y el y el sol, ¿no? Saludos cordiales desde Colombia, desde Argentina, saludos. No, el agua de mar, no. Eso no sé si por ahí dicen un día tendré que hacer un vídeo hablando de esto, no lo sé, pero esto no es es un disparate esto. Sí, aquí me comentan gracias por su respuesta, yo hacía referencia al agua natural templada por el mismo calor, por si agua, agua natural, lo del agua fría y tal, esto mejor dejárselo a los del hospital, ¿no? Agua o agua que sea un poco fresquita para ponerle encima de la persona o si te duchas que no sea con agua helada o que no sea con agua muy fría para evitar efectos indeseables, ¿no? Aquí dicen gracias, gracias a Dios que tenemos aires condicionados, es que es el mecanismo mejor de compensación de esto para evitar el mecanismo mejor que el ventilador es el aire condicionado, sería la mejor forma de protegerse. Sí, aquí dicen Iván que especialmente personas mayores y niños los más vulnerables al golpe de calor grave. Sí, lo que he comentado antes que había dos tipos, el golpe de calor clásico y después el golpe de calor por esfuerzo. Entonces, el clásico es el que más se conoce que es el de personas mayores, vulnerables, a veces problemas con trastornos psiquiátricos o con demencia o personas que toman medicaciones, pero por otra parte lo que contamos desde edades extremas que es en niños cuanto más pequeños peor y el ejemplo que poníamos de golpe de calor que acaba fatal es cuando se olvida en algún niño en un coche al sol y la temperatura aumenta brutalmente y el niño pues en fin y a veces también pasa con animales que se los dejan o se los olvidan a veces los dejan en el coche al sol y el animal también no es distinto que nosotros aunque haya variaciones fisiológicas si dejas a un perro en el coche pues va a acabar mal sí aquí comentan cuando hace mucho calor es mejor bañarse con agua contemplada se siente mucha frescura por más tiempo sí sí mejor no que no sea agua muy fría aunque aunque bueno aunque apetezca con agua fría pero mejor no exagerar si aquí me comentan que Isabel que en Cantabria no nos da este golpe de calor pues a 25 27 grados no se está mal no es cuando el tema es cuando empieza hasta aproximarse a los a los 40 grados no 38 37 de nuestro entonces y sobre todo si hay humedad no el tema es que por supuesto si te vas a alta montaña pues al Pirineo o a los picos de Europa pues ahí habrá hace más fresquito ¿no? esto está claro aquí comentan doctor la frase o la de calor bueno yo estoy hablando no de ola de calor sino estoy hablando de golpe de calor que es distinto ola de calor bueno lo que está pasando ahora en España ¿no? que hay unas temperaturas muy altas bueno y por Europa aunque bueno de forma periódica va pasando aquí me preguntan si puedo hacer un vídeo sobre osteopenia y perlaxitud bueno de osteopenia de osteoporosis hice un vídeo creo que hace un año que está por ahí si en el buscador los los canales tienen un buscador y yo no sé si la gente porque está como oculto ¿no? y puedes apretar ahí sale con un buscador y buscar la palabra que quieras también puedes poner el nombre en YouTube el nombre del 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 canal que en este caso sería Alberto San Agustín con osteopenia osteoporosis o el tema que quieras y muchas veces lo normal es que YouTube te lo saque saque en el primer resultado si aquí me comentan supongo Pilar que las temperaturas son mayores de lo que dicen los medios el aire es denso es tan denso que no se puede respirar a ver no lo sé porque aquí por ejemplo depende de la zona hace Beniviza que es más pequeñito hace calor pero a veces varía de un punto a otro ya ves que estamos en un sitio pequeño entonces supongo que darán las temperaturas los sitios en los que oficialmente van tomando los datos aquí me preguntan si estamos ante un cambio climático establecido pues a ver yo de esto no hablo porque yo me dedico a hablar de temas de medicina y salud entonces no sé o sea el consenso científico en general es que está habiendo un cambio climático y que seguramente tendremos temperaturas más extremas y que globalmente parece ser que hay un calentamiento y en parte es por por la contaminación o por el efecto invernadero entonces esto haciendo una búsqueda te lo te lo explican aquí me comentan bueno pues no lo sé esto habría que mirar las estadísticas y tanto de las temperaturas como de los fallecimientos siempre ha habido temperaturas y olas de calor y y también gente que fallece por golpes de calor desgraciadamente lo que sí que parece que este año está siendo peor ahora bien habría que consultar las estadísticas y mirarlas esto estamos estamos de acuerdo de acuerdo aquí aquí me comenta José yo tengo dos infartos y una insuficiencia cardíaca orgánica y tengo en la tarde no entiendo bien la pregunta mucha fatiga pues esto si se refiere al tema que estamos tratando pues habrá que hidratarse bien y tomar precauciones y si tiene alteraciones o se encuentra mal consultar al médico y si la temperatura aumentara sobre todas las temperaturas estas que comentamos del golpe de calor de 40 grados o más esto habría que ir urgencias está claro el olor importante de maníaco la piel sí pues puede ser hay alteraciones metabólicas y esto puede ser que haya alteraciones en el olor corporal si haces ciclismo claro esto no lo he comentado pero lo que se recomienda también es que en las sobre todo en las horas puntas entre las 12 incluso un poco antes de la tarde y las 5 y las 6 de la tarde pues no hacer ejercicios físicos vigorosos sobre todo cuanto más mayor eres y más alteraciones tienes en el organismo o sea que habrá que ir habría que ir con cuidado o sea si haces ciclismo pues ir con cuidado ciclismo el triatlón o maratones o cuestiones estas ir ir con cuidado ¿no? y hidratarse mucho y evitar las las horas más las horas puntas ¿no? pues nada a ver voy a ver si aquí hay más mensajes pues nada yo bueno pues yo voy a acabar aquí ya llevamos 38 minutos creo que ya está bien a ver si mañana o pasado hago otro directo y voy voy haciendo dejaré aquí otros vídeos de salud que creo que pueden interesarte que puede ser pueden ser interesantes y y eso es todo muchas gracias un abrazo cuídate y hasta el próximo